Mi nombre es Natalia, tengo 13 años y estoy en el colegio San Camilo. Hace un año conocí a Miguel, mi primer amor. Él tiene 15 años y está a dos cursos más arriba que yo. Todo era perfecto, hasta hace dos meses. Todavía me timbro el cuerpo cuando recuerdo lo que pasó. Fue una pesadilla para mí. Estábamos estudiando un día en su casa y comenzamos a darnos besos como siempre. Miguel comenzó a hacerme caricias y a tocarme. De la nada se transformó como en un monstruo y me obligó a perder mi virginidad con él. Quedé embarazada y no sabía qué decisión tomar. Mis padres son católicos devotos y no aceptan el aborto porque dicen que es pecado. Que me han contado los designios de Dios. Yo siento que no puedo, ni quiero ser madre. Aún soy una niña. ¿Cómo voy a crear a alguien cuando ni siquiera he terminado de crecer yo? ¿Cómo va a ser mi vida más adelante? ¿Podré seguir disfrutándola como lo hago ahora? ¿Podré seguir con los planes que tenía? Cuando le conté al médico lo que me había sucedido, me dijo que si no quería continuar con mi embarazo, podía interrumpirlo. Es mi cuerpo y tengo derecho a decidir cuándo y con quién tener hijos. Y este no es mi momento para ser madre. Sé que mis padres y muchas personas me van a juzgar, pero estoy segura que tomé la decisión adecuada para mi vida. Más allá de lo que los demás me digan, descubrí que nadie puede decidir por mí. Siento que hice lo correcto porque me escuché a mí misma y no me traicioné. Al final de cuentas, lo importante en la vida es sentirnos bien con las decisiones que tomamos. Porque así como nadie puede tomar mis decisiones, nadie las asumirá por mí. Gracias.